Los pechos pequeños eran un éxito en la edad media. Si tenías los pechos pequeños, serías muy cortejada. En la era medieval, los hombres se volvían simplemente locos por las mujeres con pechos pequeños. Las mujeres de pecho pequeño eran muy cortejadas por el simple hecho de ser el estándar de belleza de la época. Entonces, si tenías pechos pequeños en la era medieval, eras la reina del estándar. Las mujeres de pechos grandes se amarraban una faja alrededor de sus pechos para intentar reducir y hacer que parecieran más pequeños. Y las mujeres de pechos grandes, que no podían esconderlo, los hombres no se le acercaban tanto a ellas. Para ellos, las mujeres que tenían los pechos grandes eran consideradas mujeres de la vida fácil. Aquellas que por naturaleza poseían formas exageradamente grandes, hacían todo lo posible para impedir que sus pechos aparecieran en su tamaño normal. Los pechos femeninos, como símbolo de tentaciones y vicios, debían ser cuidadosamente escondidos. Cuanto más pequeño, mejor. La faja y la parte superior del torso era solo parte de uno de los rituales bárbaros para poder encajar en los estándares de belleza de la época.